Hola, soy Martín Aliaga y los integrantes de este grupo son Antonella Pinto, Bárbara Muñoz, Paulina del Pino, Renata Jiménez, Antonella Venegas, Sofía Canales y Diego León. Somos del tercer año A de Científico Humanista del Liceo Juan Agustín Morales de Lontué. Nuestras expositoras serán Antonella Pinto y Bárbara Muñoz y yo con mi compañera Paulina del Pino hablaremos de la investigación que hicimos como grupo que tiene como nombre la extratificación del peumo. El peumo es un árbol endémico de Chile que va desde el sur de la cuarta región hasta la décima región en la cordillera de la costa y en la cordillera de los Andes. Posee propiedades antifúngicas, antibacterial y antirumáticas. Como también el objetivo de nuestro trabajo es reproducir el peumo porque en la localidad de Lontué no hay muchos árboles que sean así. Ni nativos ni endémicos. Para esto nosotros investigamos sobre el peumo y luego recolectamos semillas de peumo. Hicimos el proceso de estratificación que consiste en tener las semillas en agua durante un cierto periodo hasta que éstas por ejemplo broten y después de eso transportarlas a algunos de los maceteros que realizamos con botellas reciclables. Muchas gracias por su atención.